Ya lo realizamos, hicimos un pequeño encuentro, un tipo torneo porque, bueno, a veces la situación de los días lunes a sábado, no todos tienen la posibilidad de participar del juego y varios alumnos se presentaron esta mañana y bueno, realizamos un mini torneo donde pudieron desplayar sus conocimientos adquiridos en otras épocas. Y bueno, fue tremendamente grato porque participaron con los chicos que están ahora jugando en el Club Central, los actuales, y bueno, tomaron la experiencia de esos jugadores que tienen un poquito más nivel avanzado. ¿Solamente los niños o por ahí también los adultos se suman a la propuesta? Los adultos tienen muchos temores, pero hay muchas personas que tienen conocimiento y tendrían que acercarse más. Es algo que requiere realmente algo muy beneficioso para ellos, porque por toda la herramienta pedagógica que brinda el ajedrez en sí. Exacto. Últimamente hemos notado a nivel general, ¿no? Cómo se ha implantado en las escuelas lo que es el ajedrez. Y bueno, ¿ya ha tenido un poco más de popularidad? Porque parecía que en algún momento se había perdido, ¿no? No, en los últimos años yo te digo que ese punto ha variado muchísimo. Desde ya hace dos años participé en el Congreso Internacional en la Universidad de Córdoba, donde recibimos herramientas increíbles en todas las áreas de enseñanza. Por ejemplo, chicos con problemas de desarrollo, chicos con capacidades diferentes. Y vos verlos jugar y el desarrollo del juego que realizaban era algo increíble. Entonces, a veces nosotros damos los impedimientos para que no desarrollen propiedades que todas las personas tienen y cualidades de aprender y de crecer de forma increíble. También vimos cómo jugaban los ciegos. Y bueno, y hacer una partida en la misma relación con ellos es casi imposible. Y te das cuenta de lo que se desarrolla, lo que es la mente, el criterio de entrenamiento. Es algo realmente fabuloso y beneficioso para todas las personas. ¿Por qué se ha adaptado la disciplina? Se ha adaptado. Aparte que convergen muchas cosas a nivel pedagógico. Y siempre hago hincapié, cierto, que los mayores tendrían que empezar a entrenar lo que es el ajedrez porque desarrolla propiedades que en otras áreas no las tienen. Y es un tema elemental para no caer, cierto, en lo tangible, en lo común de lo diario y no crecer en ese entrenamiento mental que es tan importante para la mente y no caer en enfermedades como Alzheimer y otras más similares. Exacto, que se necesita para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Hay estudios grandes realizados. Por ejemplo, en Pensilvania, en uno de los conventos más grandes del mundo de monjas, ellas practican todo lo que es trabajo de letras, sopa de letras, ajedrez y todo lo que es juegos mentales. Y la mayoría de la gente, de las hermanitas que fallecieron, ninguna tuvo causas de este problema. Y eso hace revelante la práctica y el desarrollo de lo que es en sí el juego. Exacto. Bueno, buen dato para que todos puedan, digamos, aprender o practicarlo. Y acá en San Carlos, ¿dónde tienen la posibilidad? Bueno, acá en la posibilidad tienen el club central. Los chicos tienen que acercarse más porque los preguntan, pero los papás tienen que apoyar un poquito ese criterio e inclinarles la balanza porque, voy a reiterar, es sumamente útil para el desempeño de todos los que hacen. El chico que es un chico hiperactivo aprende a controlarse. Un chico indeciso aprende a tomar decisiones porque él va a estar solito en el tablero tomando una determinación porque nadie lo va a ayudar. Y está en ese mundo de pensamiento que converge un montón de situaciones, matemáticas, geometría, psicología, todo eso, cierto, está encerrado en la estructura del tablero que le va a dar una herramienta sumamente útil para todo lo que haga.